Pueblo librero, pueblo lector, sean bienvenidos a una nueva edición de El Buen Librero en la librería más grande del mundo. Te preguntarás en estos momentos, ¿la librería más grande del mundo tiene sede en Perú? ¿Está en Perú? La respuesta es sí, y hoy la vamos a conocer. 54321 arranca El Buen Librero en la librería más grande del mundo. Estamos en la sede de Busca Libre. ¿Quiénes no conocen Busca Libre? Busca Libre es una página web, un e-commerce, que trae libros de todas partes del mundo a diferentes partes de Latinoamérica. ¿Qué tiene de particular Busca Libre? Bueno, vamos a conocer cuáles son las etapas de producción en las cuales vamos a conocer cómo es que se empaquetan, se envían, todos esos libros que tú, amiga, amigo, mandas a comprar por internet. Así que vamos a ver los estantes, vamos a pasarnos por las estanterías, vamos a ver qué cosas raras encontramos. ¿Cuáles serán esos libros que pide la gente? Vamos a conocerlo. Hay, literalmente, un montón. Ey, según entiendo, hay diferentes estanterías. Y miren lo que encontramos por aquí, papá. Me puedo quedar a vivir acá. Miren estos anagramas. Kazoo y Shiguro. Palia Luz en las colinas. Y podemos ver Librazo de Guadalupe Neterqueco, que recomendamos hace, literalmente, poquito. Pero también algunos autores que no conocíamos. Fabio, Morávito, Emilio y los chistes y la muerte. Este libro me interesa. Entiendo que no están separados necesariamente por editorial, o quizás sí. O quizás están ordenados a manera de cómo van saliendo los pedidos. Miren las cajas por aquí. Aquí tenemos la trilogía de Strick Larson. Y podemos encontrar también otras cositas. Por supuesto, también libros peruanos. Este es un libro de la siniestra. Y podemos seguir viendo por aquí, por ejemplo, todos los libros de Random. Travesuras de la Niña Mala. Siempre lo he dicho. Para mí, este es el libro para empezar a leer a Vargas Llosa. Aunque muchos me salten a la yugular y me digan. No, que es un libro light. Bueno, justamente. Porque es para mí lo más light del premio Nobel. Es para mí lo mejor para poder empezar con él. Si es que no te has familiarizado con sus saltos de tiempo. Aquí, literalmente, tenemos algo que a nuestros amigos del manga les va a recontra gustar. Miren todo esto. Miren todo esto. Increíble. Y todavía no tenemos. Así como este almacén, hay dos más. Imagínense cuántos libros podríamos encontrar por aquí. Realmente impresionante. Esto es lo que jamás haré justamente con mis libros. Dejarlos ir. En todo caso, haremos algo para dejar ir algunos. Pero no así de primera mano. Estamos a la espera de que un cliente compre. Entonces, el cliente compra. Lo que nuestro sistema nos arroja es un ticket con el que se realiza el picking. Picking significa ir a buscar el producto a los anaqueles. El ticket te dice la ubicación exacta. Porque, como pueden ver, hay un montón de ubicaciones posibles. Es decir, tú, una vez que pides los libros que quieres, esto automáticamente se redirige a una máquina que imprime un código. Ese código se lo dice a las personas que están encargadas por aquí. Ellos van, buscan el libro. Y una vez que encuentran el libro, lo mandan a la empaquetadora. Y de la empaquetadora pasa al centro de distribución. De aquí, de esta sede, salen justamente todos los pedidos de libros que se van a repartir por todo el Perú. Increíble. Me queda igual todavía la incógnita de saber exactamente cómo es que están clasificados estos libros. Continuamos por aquí. Vamos a ver qué otras cositas encontramos. Estar como en una librería virtual, pero al mismo tiempo que tiene sede física, es un tanto extraño. Porque encuentras todos los libros y no sabes dónde está cada cosa. Ya vamos a preguntar después cuál es el criterio para ordenar los libros. Ok, aquí es donde tenemos que entender algo. Los libros se ordenan, ya me explicaron, según el proveedor. Eso quiere decir, proveedor es distinto a editorial. Puede que un proveedor tenga varias editoriales y que estas editoriales no necesariamente estén en el mismo proveedor. Y que estas editoriales no necesariamente tengan los mismos títulos por proveedor. Eso es lo que hace que en Busca Libre podamos encontrar varios libros de diferentes editoriales y que pueden llegar eventualmente a diferentes partes del Perú por la variedad. Buen punto. Continuamos. Ya vimos la sección de mangas. Vamos a continuar por aquí. Miren esto de aquí. Aves sin nido de Clorinda Mato. Aquí está, justamente, la Indie Book. La Indie Book es el proveedor y de esa manera les manda a ellos los libros. Interesante. Vamos a buscar libros de humanidades. ¿Será que los encontramos? ¿Será que encontramos al proveedor de humanidades por aquí? Vamos a averiguarlo pronto. Miren, estos son todos los libros que llegan de Argentina. Aquí están los libros que llegan de España, los libros que llegan de Colombia, de Chile. Vamos a ir explorando. Vamos a ver qué libros de Argentina son los que llegan por aquí. Veo algunos libros juveniles y miren esto. La colección completa de Orwell. Tienes 1984, Rebelión en la Granja, Homelaje a Cataluña y Opresión y Resistencia. ¿Quién habrá pedido esto? No lo sé. Pero definitivamente es un conocedor o conocedora. Aquí vienen los libros de México. En México hay mucho anagrama. Mucho anagrama. Y por eso, aquí está este libro de The Film Vegan que se llama Las Gratitudes. Y este de Federico Beigbader que se llama El Amor Dura Tres Años. ¿Coinciden ustedes con esta opinión? ¿Se puede medir el tiempo del amor? Déjenmelo aquí en los comentarios. Hay títulos que no sabía ni siquiera que existían. Y al ver justamente la distribuidora y al ver de dónde vienen, recién los estoy conociendo. Siempre se puede aprender algo más. Junto a la bandera peruana están los libros de Pruni. Que para mí son las ediciones más bonitas. Junto con las de Edimat que podemos encontrar en el mercado. Pero todo eso viene a ser parte de Pruni. Alta editorial para conseguir libros como estos. Chequeen esta edición de Orwell. ¡Jua! 1984 de Orwell. Hermosa edición. Y así como tienen a clásicos, tienen también a libros juveniles. Y tienen clásicos, pero de este tipo. El sello, blanco y negro. Aquí encontramos libros de Adriana Hidalgo, editor. Estos libros vienen de Argentina. Adriana Hidalgo es una editorial argentina. Y este libro de Cecilia Sperling es una joyita. Altamente recomendable para entender los dramas de familia. Y por supuesto, más anagramas. Y este libro, que ya estaba descontinuado. Y es el de Alfredo Brais en edición anagrama. ¿Cuándo te vale? ¿Cuándo te cuesta? Vayan a la página web y averíguenlo. Porque al menos a mí me llama bastante la atención. Yo la conseguí esta en la feria del libro. Pueden conseguirla también por Busca Libre, por supuesto. Yasmina Reza, el trineo de Schopenhauer. Tom Sharp. Y seguimos con los libros que vamos encontrando por aquí. Incluido este de Emanuel Carrer. Fuera de juego. Continuamos con los anagramas. Seguimos encontrando anagramas que no sabía que necesitaba. Y ahora lo voy a pedir. Alan Bennett y dos historias nada decentes. Libros que pueden encontrar, por supuesto. El catálogo es inmenso. Y si no encuentras anagramas, aquí los encuentras con otra distribuidora y con otra y con otra. Es tremendo. Tremendo. Yo intuyo que por aquí puede estar 111. Que es la distribuidora que trae los anagramas por aquí. Porque aquí están anagramas. Vemos algunas editoriales argentinas. Este es un librazo, señoras y señores. Cómo no. Plano americano de Leila Guerrero. Leila Guerrero, para mí, la mejor cronista contemporánea que hay. Miren todo lo que encontramos por aquí. Hanif Kureishi. Kerouac. Truman Capote. Y más anagramas. Orgía de anagramas. El autor fetiche de Jorge Heralde. Roberto Calasso. Esta editorial llamada Blanco y Negro me viene dejando gratas sorpresas. Miren estas ediciones de tapadura. No sé qué tal estará la traducción. Recordemos que siempre importa y un montón el tema de las traducciones en los libros clásicos. Sobre todo si están en otro idioma. Así que me gustaría que me dejen aquí en la caja de los comentarios. ¿Conocían a esta editorial llamada Blanco y Negro? ¿Qué les parece? ¿Qué tal las traducciones? Porque miren todo lo que tienen por aquí. Adportas. De Halloween. Tienes libros de Lovecraft. Y otros tantos clásicos. Tremendo. Por supuesto encontramos libros del Papi King. Y este libro que tiene una película brutal. Este es uno de esos pocos libros en los cuales yo puedo decir el libro me gustó tanto como la película. Y estoy hablando por supuesto de Carrie. Nuestros amigos que aman la literatura juvenil por aquí están felices. Y los que aman a Roberto Bolaño. No a Roberto Gómez Bolaños. Es hecha espíritu. Están aquí también felices. La literatura nazi en América. Libro clásico de Roberto Bolaño. Y este de Pablo Simonetti. Los hombres que no fui. Titulazo. ¿Alguien conoce este libro? Recomiéndamelo por favor y dígame qué tal. De Chuck Palaniuk he leído únicamente Tripas. No he leído este. Pero este me llama bastante la atención. Se llama El día del ajuste. Se llama El día del ajuste. Vamos a ver qué tal. Por supuesto aquí libros de Virginia Woolf. Si no vamos viendo libros por aquí. Este libro de José Saramago por supuesto. Todos estos son libros ya de random. Y podemos seguir viendo. Debe ser este uno de los libros más traducidos en la historia. Junto a la Biblia. Déjenmelo aquí en los comentarios porque el diario de la Frank lo he visto en diferentes ediciones. Es uno de los libros que más ediciones he visto. Y igual también este libro de aquí. El señor Hartree Potter de Joan Kathleen Rowling. La pandemia jugó un papel crucial en eso. Prácticamente nos obligó a todos a perderle el miedo al comercio electrónico. A tener que ingresar los datos de la tarjeta quieras o no. Y sí, eso de hecho a Buscalibre también le ha afectado de forma positiva. Cuéntame, ahora están también en Ecuador. Ya habían estado en varias partes de América Latina. Y ahora le suman Ecuador y encima Inglaterra. Sí, 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 sí. Y de hecho son unas novedades súper buenas. Porque digamos que cada vez que se agrega un país a la operación de Buscalibre. Que hasta hace una semana éramos siete. Ahora con los dos países que has dicho somos nueve. Digamos que tenemos la posibilidad de atender a un nuevo mercado de consumidores. Pero al mismo tiempo también incorporamos una nueva red de proveedores. Que va a trabajar con ese Buscalibre Ecuador y con ese Buscalibre Inglaterra. Y esos catálogos que tienen cada uno de estos proveedores. Se los vamos a poder ofrecer a todo el público peruano también. Y a todo el público de todos los demás Buscalibres antiguos. Por así decirlo. Nuestro eslogan. Nosotros hablamos del catálogo más grande de Latinoamérica. Porque le ofrecemos a cada cliente que entra desde cualquier país. Toda la red de proveedores de todos los Buscalibre alrededor del mundo. Lo que tiene de particular Buscalibre. Es que no sé si te has dado cuenta. Pero varias librerías. Sobre todo librerías de cadena comercial. Tienen un catálogo bastante parecido. Lo que hace Buscalibre es poner a tu alcance libros de todas partes del mundo. Y los pone en la puerta de tu casa. Seguimos chequeando qué joyitas encontramos por aquí. El libro de la risa y del olvido de Milan Kundera. Este no lo conocía. Solo conocía la insoportable levedad del ser. Muchos me decían. No, Gianfranco. Este es un libro muy mal criado. Este es un libro que no le daría a mis hijos para leer. Hagan que lean el diario de Grech. En serio. Con una supervisión adecuada y dialogando. Se pueden llegar a grandes cosas. Dogmático. Y sobre todo fan del diario de Grech toda la vida señores. Si querías tu pastillita para la morar. Osho es la voz. Aquí están esos libros que siempre viene bien conocer. Los versos satánicos de Salman Rushdie. ¿Valdrá la pena este libro? Aquí está uno de mis autores favoritos. David Foster Wallace. Y este libro que se llama Portátil. Autor de grandes obras. El autor norteamericano de final trágico. Pero sabemos lo importante que fue. Ah. La reciente ganadora del premio nacional de cuento. Katia Adawi. ¿Quiénes somos ahora? Ahora ya la había leído. Aquí hay icebergs. Así que no está de más. Familiarizarse un poco más con su obra. Siempre chicos. Por favor. Dejen los libros donde los encontraron. No saben el lío tremendo que se les arma a las personas. Luego en las librerías. Y en esta no es la excepción. Porque tienen un código. Tienen un orden. Todo tiene su orden. Todo tiene su ratón de ser. Como diría Santiago en Días de Santiago. Y más Harry Potter. Donde hay distribuidoras de Inglaterra. Está Harry Potter. Definitivamente. Edición del 20 aniversario. Qué bonita edición esta. A nuestra amiga el Ada de las Comas. Esto seguramente le va a encantar. Más Harry Potter. Más ediciones. Hay una Potter manía. Por aquí. Esta es una propuesta. Que te hago. Junto a todos los Potter lovers. Los Potter heads. Como se les dice. Hay por aquí. Dentro de la gente que está viendo este video. Del buen librero. Fans de Harry Potter. O gente que se hizo lectora. Gracias a Harry Potter. Déjenmelo aquí en los comentarios. Y metemos un especial. De Harry Potter. Con colaboraciones también especiales. Vamos a seguir recorriendo esta. A este almacén. Que está buenísimo. Continuamos. Esta es la sección. Seguimos con Harry Potter. Pero por favor. Señor. Tenebroso. Pare de poner Harry Potter por todos lados. Contradictorio que sonó eso. Pero bueno. Continuamos por aquí. Viendo. Más libros. Nunca acaban. En verdad. Señor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Nos va a recitar a Góngora por ahí? Y bueno. Encontramos para mí. Una de las mejores ediciones. Que se han hecho. A propósito de Robinson Crusoe. Buena traducción. Tapadura. Bueno. Bonito. Y barato. Robinson Crusoe. Y el editorial que lo publica es Austral. Miren esta belleza. Ya en algún momento les he mostrado este libro. Que lo tengo en casa también. Golazo. Y. Parece que ya va a terminar el recorrido. Nos van a sacar de aquí. Así que antes de salir de aquí. Vamos a ir. Viendo algunas otras cositas. Siguen apareciendo Harry Potter por todas partes. Este libro de posteído. Que en algún momento tuve. Roma soy yo. Santiago Posteído. Bestseller. En España. Libros del premio Nobel. Que ya está a punto de retirarse. Y más libros. Por todas partes. Pero por todas partes en realidad. Tremendo lo que tenemos por aquí. Por venir aquí a Busca Libre me regalaron esto. Vamos a hacer un unboxing. A ver qué libro es el que me tocó. Siento como si voy a. Como si fuese abrir una figurita Panini. Del álbum. Y miren. Todos los demás también están ahí con sus libros de Busca Libre. Ahí. La gente está haciendo señas. Ahí. ¿Qué libro te tocó? ¿Qué libro crees que te toque? Vamos a ver. Vamos a abrir. Vamos a ver. A ver. Está ahí abriendo. Este es un unboxing en vivo señores. Un unboxing. Así toda la curada. A ver. ¿Qué libro te tocó? Vamos a ver. La novela de Zalander. Ajá. Ajá. ¿Te tocó? Zalander. Zalander. La garras, no. La garras de la hila. No. Ahí está. Ahí me tocó la novela de Zalander. Ajá. Vamos a ver. Ahora vamos a ver cuál me tocó a mí. Aquí me han facilitado unas tijeras. Que no son las tijeras de Rosario. Tijeras por si acaso. Por si acaso esas tijeras sí están peligrosas. Vamos a verlos. Aquí es donde mi yo de 5 años sufre. Por la psicomotricidad. Vamos a ver. Por ahí dicen gracias. Me están ayudando por ahí a hacer el unboxing. Porque casi he cortado el mantel. Han dicho antes de que tú cortes el mantel. Es mejor que nosotros nos encarguemos. Buscalibre también se encarga de eso señores. Hasta te cortan las bolsas por ti. Épale. Dice el camino del artista. Un discurso sobre tu propia creatividad. Así que vamos ahí. De Julia Camerón. Vamos a leerlo. Es de Editorial Aguilar. Muchas gracias Buscalibre. Muchas gracias ahí. Y toda la gente que me está grabando por aquí también. Con libro en la mano. Y tras haber recorrido por primera vez. La sede de Buscalibre. La librería más grande del mundo. Que tiene sede en Perú. Les digo. Nos vemos en un próximo video. A la misma hora. Por el mismo canal. Y con el mismo conductor. Que se va a autoempaquetar. En una de estas cajas. Para irse a la casa de ustedes. Siempre y cuando le den like. Comenten y se suscriban. Nos estamos viendo.